Hola Martín, hola Fabiana, ¿cómo están? Buen día, Tucumán. Buen día. Muchísimas gracias Analia por este contacto. Yo le voy a hacer una pregunta, mis compañeros me trataban de explicar, yo me reconozco completamente ignorante con este tema, mis compañeros me trataban de explicar fuera del aire cuál es el trabajo de una terapeuta holística, pero bueno, me gustaría que de una especialista me lo explique bien para que yo lo pueda entender. Analia, ¿qué es lo que hace una terapeuta holística? Bueno, dentro de las terapias holísticas lo que hace un terapeuta holístico, porque terapias holísticas hay un montón, pero lo que hace un terapeuta holístico es abordar todo el sentido transpersonal de una persona que va más allá de su personalidad y ve a la persona en un todo, en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Entonces va teniendo en cuenta todo su estado emocional, su estado espiritual y su estado físico. Bien. A ver, ¿tiene raíces filosóficas esto? Porque esto de unión de cuerpo y alma uno lo puede rastrear inclusive hasta en los griegos, ¿no? Exactamente. Bien. Sí, tiene una razón de ser que es que todos tenemos un espíritu, todos tenemos un alma, todos tenemos un propósito, y dentro de nuestro cuerpo, bueno, lo manifestamos de diferentes formas, ¿no? Entonces, llegando desde lo que es la inteligencia emocional también y lo que es los sistemas de creencia que cada uno tiene, va teniendo situaciones en la vida que lo van acercando hacia un estado del ser. Claro, claro. Y según esos sistemas de creencia, bueno, hay personas que no creen, ¿sí? Hay personas que no creen y personas que sienten que hay algo más que un pensamiento, ¿no? Adentro de nuestra mente. Claro. Y eso de la creencia o falta de creencia, ¿cómo nos afecta en cuestiones, por ejemplo, emocionales, cuando ocurren cosas como los eclipses? Por ejemplo, porque recién nos mandaba, empezamos la nota y nos mandaba Tere que no lo vio el eclipse y que tampoco lo sintió. Bien, perfecto. En realidad, la situación no la tenemos que ver desde si a mí el eclipse en forma directa, porque en este momento está alineándose la luna con el sol y la tierra, me está ocurriendo algo. Lo tenemos que ver desde un lugar del subconsciente o desde qué son las cosas que me pasaron en este periodo de tiempo. Que venimos transitando eclipses, ¿sí? Y que este eclipse del 8 de abril tuvo una energía muy fuerte porque comienza un ciclo astrológico en la luna llena de Aries y que es muy fuerte para el estado anímico de las personas. Entonces, el eclipse nos tocó en algún punto de nuestras vidas y es de cada uno de nosotros llevar a la reflexión y a la observación de en qué momento yo me encuentro en mi vida y cómo tal vez hay algunas situaciones que se pueden estar armando de una manera para crear esa realidad que yo estoy queriendo vivir o vivenciar o tener la experiencia. Hay situaciones que uno no llega a darse cuenta cómo es que se arma, pero bien vos lo dijiste, ¿no? Cómo el sistema de creencia, ¿en dónde nos está afectando? El sistema de creencia es en qué creo yo para saber qué es posible en mi vida. Porque si uno no cree en algo, pero está queriendo crear alguna situación en su vida como metas y objetivos que tienen que ver con alguna creencia que lo está obstaculizando a lo que llamamos limitaciones, donde uno quiere algo, pero no cree en el camino, cómo lo puede tener. A veces decimos, yo me quiero ir, no sé, de viaje a algún lugar que sea muy lejos, pero yo no tengo dinero. Entonces, no creo en que yo podría ser capaz de llegar hasta ese lugar. Entonces, los sistemas de creencia nos ayudan a crear nuestras realidades, ¿sí? Y en las realidades que tenemos que pensar de que hoy vamos a crear son las que tenemos guardadas en nuestro corazón como deseos profundos. Claro. Analia, pensaba en esto que nos mencionaba usted, ¿no? De que uno a veces se fija objetivos, o dice, este es mi misión, pero del camino no sabe cómo trazarlo. Por lo que la puedo escuchar es una cuestión de autoconciencia propia de nuestras facultades, nuestras capacidades, los obstáculos que podemos tener para justamente plantearnos quizás metas intermedias para llegar a esa meta final. Esto que frase que se suele decir mucho, ¿no? Si puedes visualizarlo, lo vas a conseguir, y no es que te va a llegar de arriba, como se suele decir, o por arte de magia, sino porque lo vas a trabajar para poder alcanzarlo. Exactamente, y ahí es donde se plantea cuando hay una fuerza celeste o hay una fuerza que se están alineando ciertos planetas y que, bueno, nosotros desde lo pequeñito que somos en este gran universo, en esta gran cantidad de energía que se está moviendo, cómo nos está afectando eso, ¿no? Y bueno, un eclipse solar nos está dando una sombra, nos está mostrando un momento de oscuridad que de alguna forma, aunque nosotros en Sudamérica no lo pudimos observar, está dando esa oscuridad a una parte de nuestro planeta y también, de alguna forma, llega al subconsciente de cada habitante de esta Tierra, ¿no? Claro. Analia, ¿cómo le va? Fabián Orqueda, le saluda. Hola, Adriana, ¿qué tal? Muy bien, gracias. ¿Por qué se dice que es una semana de tensión, que puede haber peleas? Porque se están dando muchísimas situaciones en donde hay personas que están sufriendo mucha ansiedad, muchos desequilibrios a nivel físico, molestias con el cuerpo, todo aquello que uno no puede hacer consciente o que no ha trabajado en sí mismo es como que esto lo detona un poco más, ¿no? O sea, te va a hacer llamar la atención. Si llevamos el punto de observación de cómo estuvimos viviendo este mes de abril o desde marzo, que ya se empezó a manifestar la energía un montón, nos podemos empezar a dar cuenta de dónde esto está afectando nuestra vida, pero a un nivel positivo también, no siempre negativo. ¿Cuándo esto se torna negativo? ¿O cuándo puede traer algo negativo a mí? Cuando yo no trabajo conmigo, cuando yo no estoy prestando atención a mis verdades, y hay aspectos que todavía faltan que yo los mejore o que profundice en mi ser, en mi persona. Claro. Hace un ratito a mi compañero le daba la definición y hablaba de depende de la creencia que uno tiene. ¿Qué pasa con aquellas personas que no creen directamente en nada? ¿Pueden trabajar con algo holístico, digamos con una terapeuta holística? Sí, sí, totalmente. Sí, totalmente. Porque se trata de una situación del tiempo presente también, desde donde se puede abordar a cualquier ser humano, desde todos aquellos acontecimientos que le estén ocurriendo hoy mismo, y que desde esa base empezar a ver cómo uno se conecta con los demás, cómo uno puede empezar a reflexionar sobre sus pensamientos y sobre qué siente en cada hecho o en cada suceso. Lo mejor acá es que podamos conectarnos con cómo lo sentimos, cómo nos sentimos nosotros. Hay que hacer una reflexión de cómo yo me siento en cada situación que quiero mejorar. Bien. ¿Y cuál es la diferencia con una terapia convencional, digamos con un psicólogo? La diferencia con un psicólogo es que un psicólogo va a hacer una situación que tiene que ver con el análisis de los pensamientos y actitudes que uno tiene en la vida. Pero cuando observamos desde un abordaje transpersonal, tenemos en cuenta también que uno no es solo ese pensamiento, sino que también hay un montón de manifestaciones a nivel del alma que tenemos cada uno de nosotros y que venimos a esta tierra a cumplir un aprendizaje, una misión. Entonces tenemos en cuenta ese aspecto también, como camino de vida. Bien. Analia, estamos en un momento bastante particular los argentinos. Tenemos un montón de cuestiones que nos preocupan, que puede afectar nuestras energías, nuestras ganas de hacer las cosas, la forma en que nos pensamos a nosotros mismos. Y estamos además en momentos de cambio climático, en momentos de cambio de estación. O sea, son como muchos momentos que se nos... De eclipse. Que es el eclipse que nos acaba de pasar. Muchas cosas que se nos han juntado. Algunas recomendaciones básicas para la gente que nos está escuchando para justamente tratar de equilibrar su propia vida, su propio ser y poder estar bien o por lo menos generarse en su propia conciencia de que el día de mañana puede ser mejor. Bien. Si nosotros venimos pensando o intuyendo alguna situación para generar un cambio en nuestras vidas, ¿sí? Es posible que estos cambios ahora empiecen a ser un poco acelerados, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuáles son los que tenemos en coherencia, cuáles son los que estamos proyectando con amor, desde nuestra verdad, con una mano en el corazón, ¿sí? Se van a generar episodios negativos cuando le ponemos resistencia a los cambios. Todo cambio me va a generar una incomodidad. Y cuando yo me sienta incómodo, tengo que saber que estoy yendo hacia algo nuevo. Y por eso hacemos alusión a la luna llena en aries, ¿sí? Si bien yo lo trabajo desde el subconsciente de la persona, porque no soy astróloga, ¿sí? Pero sí estoy constantemente con la astrología vigente. La luna llena en aries lo que nos está diciendo es un inicio. Entonces todo aquello que uno quiera comenzar nuevo e iniciar nos va a traer un estado de incomodidad. Claro. Si nosotros nos ponemos en resistencia a eso, ¿sí? Nos va a generar un malestar y nos va a hacer demorar más. Cuando nosotros queremos ir a hacer un cambio nuevo, lo que tenemos que hacer es flexibilizarnos hacia las cosas que nos van pasando para empezar a tomar esos nuevos aprendizajes. Analia, acá tenemos preguntas, por ejemplo, de una oyente que se llama Marce. ¿Puede ser que haya cambiado mi humor, dice Marce, y se den situaciones en las que me angustio por el eclipse? Sí, totalmente. Porque esas cosas que te angustian son las que ya no tenemos que tenerle más miedo. Tenemos que cerrar los ojos y entrar a sentir esa angustia y dejarla venir para que me atraviese, para yo saber qué hay atrás de esa angustia y desde cuándo yo estoy teniendo esta angustia. Por eso la angustia que tal vez una persona está sintiendo ahora se potencia, pero no quiere decir que aparece ahora y que yo antes no la tenía. Claro. Esa angustia ya estaba de alguna manera en mí, solo que estaba como apagada, tranquila en un lugar, y ahora se potencia. Cuando yo entro ahí, la puedo empezar a observar y puedo saber qué tiene que ver conmigo y desde cuándo la estoy teniendo. ¿Cuántas veces en mi vida tuve esta angustia similar? Bueno, Caro dice, ¿afecta en la salud del eclipse o en el corte de pelo? O sea, si hay que cortarse ahora, como dijeron ustedes. No, eso no, porque es luna menguante por lo general. ¿En la menguante hay que cortarse? En menguante, si vos no querés que te siga creciendo, te podés cortar el pelo. Perfecto. Y si es al revés, en creciente. Ah, si queremos que nos crezca, porque aquí con el operador estamos desesperados. Analia, muchísimas gracias por su tiempo. Bueno, bueno, quería dejarle mi cuenta de Instagram para que las personas que quieran saber más, analia, arroba, analia besantamaría, para que, bueno, si quieren seguir haciéndome consultas, ahí estoy para atenderlo. Excelente, Analia, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Hablábamos con la terapeuta holística Analia Santamaría.